Ajeno a la marcha de su padre el rey Juan Carlos y tras unos días repletos de paralelismos porque ambos han disfrutado de una de sus grandes pasiones, la vela, a mil kilómetros de distancia, el rey Felipe ha continuado con su hoja de ruta prevista y minutos después de que el avión del emérito abandonase Vigo y tras protagonizar su primer posado familiar del verano, con doña Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la tarde de este lunes, ha reaparecido en el Club Náutico de Palma de Mallorca para participar un día más en la Copa del Rey Mafre, capitaneando el Ifos. Relajado y sonriente, el monarca ha llegado al lugar conduciendo su propio coche, con atuendo cómodo para la competición, gafas de sol deportivas, un polo en color blanco y bermudas beige, además de una pequeña mochila en la que llevaba sus enseres. Después de saludar amablemente a varios trabajadores del puerto, don Felipe se ha reunido con su tripulación y tras charlar durante varios minutos y déjanos ver su lado más cercano, ha salido a navegar demostrando que la marcha de don Juan Carlos no ha alterado para nada sus planes.